Puede parecer que nos hemos quedado solos Pero no lo estamos Somos la gente común, trabajadora, rebelde Somos los de abajo, los que no se conforman, las que nunca se resignan Y si somos como somos, es porque venimos de donde venimos Vamos juntos compañero, vamos juntos compañero Compañero, tenés vela, la misma suerte que a mí Compañero Vos lo levanta, no te ahogues en el llanto Ni un paso tan difícil que lo están esperando Quedan de nuestro pecho, la necesidad de ganar Venirte hermanos, estamos preparados Vos lo levanta, no te ahogues en el llanto Ni un paso tan difícil que lo están esperando Bueno, hoy vamos a hablar de política Van a hablarnos y nos van a presentar nuestras propuestas de cambio para un nuevo país Voy a presentaros dentro de un momento a David Mateos Que es el coordinador general de Izquierda Unida en Córdoba Viejo Y después hablará Sol Sánchez, que como sabéis es la candidata número 2 en la candidatura al Congreso de los Diputados Junto con Alberto Garzón Para acabar tendremos el placer de escuchar las nuevas canciones de Daniel Red, de Daniel Rojo Que va a invitarnos la tarde 2015 Los compañeros de Izquierda Unida Antes de la reflexión siguiente Creen que la herramienta más útil para la clase trabajadora de este pueblo Es la unidad popular Y entonces Nuestro compañero, ex-coordinador Mariano Martín, portavoz de Ganemos Y amado líder Es que lejos de un superior líder Por eso eso digo Habló con todas las fuerzas políticas y sociales de este pueblo Y de ahí salió el gemel de Ganemos Colmenar En Ganemos Colmenar Tuvimos la suerte de que se unieron un montón de independientes Que nos dieron el origen lo suficiente para luchar Y sabéis cuál es el resultado, ¿no? En este pueblo de las últimas elecciones Uno de cada cuatro votos Un 25% Fue para Colmenar El mejor resultado de la historia de la izquierda Y para eso A nosotras no nos da miedo Decir que necesitamos Una presencia mayor del Estado en la economía Necesitamos una banca pública Que financie ese cambio de modelo productivo Porque para las élites Como contaba antes Creo que ha sido Realmente Si estás ganando Esos 30.000 euros al día Te interesa bastante poco cambiar el modelo Para ti es muy funcional No se puede ir A pedir por favor Llamando la puerta Por las buenas Que se cambie de actitud ¿No? Por parte de la élite poderosa De este país Porque a ellos les va muy bien Entonces necesitamos Esa presencia Del Estado en la economía Con una banca pública Para financiar Pero también Con la nacionalización O la reversión De las privatizaciones Que sería más correcto decir De los sectores estratégicos De la economía Y ahí está Los sectores energéticos Ahí está el farmacéutico Para que luego después Los enfermos De hepatitis C No tengan que morirse También Y tengamos que estar negociados Con farmacéuticas Hay muchas cosas Que se pueden hacer Pero hace falta Decirlo claramente Y que no nos chirríe la cabeza Y explicarle A nuestros amigos A nuestros vecinos A nuestra familia Que si no Esto va a ser cada vez Ir a peor Porque la cosa No se va a quedar aquí Si no cambiamos Las políticas Si no cambiamos El modelo Si no cambiamos El sistema Al final Directamente Nuestros hijos Serán esclavos Y esto que nos está pasando Ahora Nos parecerá Os animo a eso Porque desde luego Lo que está claro Es que No somos de decir Cosas que a la gente Le guste oír Pero sí somos de animar Porque todo esto Que os he contado No es para deprimirse Ni sino para salir A la calle A luchar Y además Como he visto Que me gustaba la poesía Pues me despido Comentándoos aquello Que es con lo que estamos Tratando de tener Muy presente Ahora mismo En la candidatura Que es unir Las luchas del pasado Con las luchas del presente Sabiendo que no podemos luchar Con el capitalismo Del siglo XXI Con las armas del XIX Pero que no por ello Vamos a renunciar Al más viejo De nuestros sueños Muchas gracias Muchas gracias a todos Por invitarme a participar ¡Gracias! 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 ¿Y qué le vamos a hacer Si al abrirlos Temos con claridad El nuevo país que queremos ¡Gracias!